Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y también Ronald Calmet, que vino desde París, y Juliana García. Es que era increíble, había gente que me decía, he venido desde Oslo para verte, he venido desde Frankfurt, desde Berlín, desde Londres, desde París, increíble. Y luego gente de toda España, ¿no?, que había acudido a la feria para compartir un momento de afecto conmigo, ¿no? Firmar el libro y hacernos la foto. La primera foto siempre sale mal, por supuesto. Pero era una multitud que desbordó las expectativas de la feria. No se diga ya las mías, ¿no? Bueno, vamos a repasar junto la actualidad. Luego seguiré enviando saluditos. Como ustedes saben, la tensión sigue escalando entre Estados Unidos y la dictadura teocrática terrorista de Irán. Irán, no cabe duda de ello, ha usado una fuerza abusiva para destruir algunos buques cargueros de petróleo. Y el fin de semana, ayer, el secretario de Estado, Pompeo, lo afirmó enfáticamente y no descartó represalias contra esa dictadura. Crew of the crippled Norwegian tanker Front Altair arrived at Dubai Airport this weekend after two days in Iran. Today, America's top diplomat blamed Iran for targeting the tankers. How certain are you that Iran was responsible? It's unmistakable what happened here. These were attacks by the Islamic Republic of Iran. Though not ruling out a military response to the incident, Pompeo said the U.S. is still focused on diplomacy. We don't want war. And now the British government says they are almost certain that the Iranian Revolutionary Guard Corps attacked the tankers. El problema para mí, nada de esto sorprende, por supuesto, es que desvía la atención de la Casa Blanca a Irán. Y la atención también está enfocada en Corea del Norte, por supuesto. Y entonces, todo esto creo perjudica la causa de la libertad en Venezuela. Porque las prioridades se replantean. Ayer en Guatemala hubo unas elecciones presidenciales. Habrá segunda vuelta, esto era lo previsible, entre la ex primera dama Torres, Sandra Torres, y el médico Yamatei. La socialdemócrata Sandra Torres se impuso en las elecciones presidenciales del domingo en Guatemala, pero no pudo evitar un balotaje. La ex primera dama, que llegaba como favorita en los sondeos, obtuvo aproximadamente una cuarta parte de los votos, lejos del 50% requerido para proclamarse en primera vuelta. Su rival el próximo 11 de agosto será el derechista Alejandro Yamatei, que con alrededor del 14% de los sufragios, superó a otros candidatos como Edmond Mulet y Telma Cabrera. La agencia de noticias Euronews informó también de las elecciones guatemaltecas de ayer. Yo no tengo muy claro qué es lo que más conviene, ¿no? Si la señora Torres, ex primera dama, o el doctor Yamatei. Haré mi tarea, me pondré al día y compartiré mis pesquisas con ustedes. Habrá que elegir como de costumbre en la política, y como es habitual en la vida misma, no lo perfecto ni lo ideal, sino el menor de los males, ¿no? Bueno, Argentina, ayer hubo un apagón apocalíptico en toda la Argentina a las 7 y 7 minutos de la mañana. Tras un año brutal económicamente, el año pasado, cuando la economía parecía empezar a encaminarse, ahora está bofetada a Macri, el país a oscuras, sus enemigos cebándose con él, y él haciendo esfuerzos verdaderamente herculeos para sostenerse en pie. Todas las encuestas, por supuesto, sugieren que habrá una segunda vuelta también en la Argentina. La primera ronda se celebrará el 27 de octubre. Macri ha sido astuto en llevar ahora como vicepresidente a un peronista moderado, racional, si tal cosa es posible, señor Pichetto. Argentina y Uruguay amanecieron sin luz el domingo, debido a un apagón masivo, sin precedentes, que dejó sin electricidad a los dos países vecinos. El corte de luz paralizó el metro y los trenes en Buenos Aires, limitando la actividad en un domingo frío y lluvioso. Complicó además la votación en varias provincias, donde se llevaban a cabo elecciones a gobernador. El país celebraba también el Día del Padre, y los restaurantes esperaban mucha clientela, pero el apagón cambió los planes. Me llamaron un montón de gente para venir a comer y les tuve que decir que no, por el tema del corte. Bueno, fue un apagón aparentemente accidental, no deliberado, le hace un daño político no menor al presidente Macri, favorece desde luego a sus adversarios, un Día del Padre a oscuras en la penumbra. Nada de eso suena alentador de cara a las elecciones de octubre, estamos ya muy cerquita, ¿no? El secretario de Energía del gobierno de Macri daba explicaciones ayer. Lo que sabemos en este momento es que a las 7.07 de la mañana de hoy se produjo una falla en el sistema de transporte del litoral, fallas que ocurren con asiduidad, tanto en el sistema argentino como en cualquier sistema de otro país. Esa falla no es algo anormal o extraordinario. Lo que sí es algo anormal o extraordinario y no debe suceder es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total. Bueno, Macri sigue en pie y da la batalla, no se rinde, no tira la toalla. Ha resultado, por supuesto, mucho más difícil, más arduo de lo que se esperaba su gobierno, ¿no? Yo tenía una profunda confianza en él, pero el resultado no ha sido tan alentador, tan esperanzador como yo hubiera querido, ¿no? La inflación no ha bajado, está en 60% anual, el peso se ha devaluado más o menos 360% en cuatro años. No es poco decir. Ahora el problema es que la alternativa es que vuelva la señora Cristina al poder, ¿no? Con lo cual hay que elegir entre algo que no va tan bien, algo que nos disgusta un poco, que nos deja insatisfechos, Macri, y algo que sería, y está probado, mucho peor. No solo por la ineptitud y la impericia de sus políticas públicas, sino por la absoluta indecencia de la señora Cristina y de la banda de asaltantes que la rodeaba cuando ella era presidenta, ¿no? De lo mucho que se robó en la Argentina de los Kirchner, hay una montaña de pruebas irrefutables. Otra cosa es que un montón de argentinos no quieran ver esa montaña, pero yo sí la veo, ¿no? O sea que me parece que hay que seguir apoyando a Macri, quizás sin el entusiasmo a la luna de miel de hace cuatro años, pero la política es así. Este es otro informe de la televisión europea sobre el apagón perfectamente impertinente, inoportuno para Macri de ayer. Pero bueno, igual, Buenos Aires a oscuras es Buenos Aires, y a oscuras se pueden hacer muchas cosas divertidas. O sea, los vicios a veces nos asaltan en la conveniencia de la penumbra. Una ciudad oscura, estibiamente iluminada por velas y candiles, decadente, sin futuro, mórbida, es una ciudad propicia para el arte y para el amor, para las bajas pasiones. O sea que habrá sido un día del padre rarísimo ahí en la Argentina. Todo es rarísimo en la Argentina. Todo es irracional, es un manicomio, pero divertido, divertido. Hay dos candidatos capitales en la Argentina, el señor Macri que va a la reelección, la señora Cristina, agazapada, muy lista, muy astuta. Es la evita de estos tiempos en la Argentina. Ella dijo, no, yo ya fui presidenta ocho años, yo voy modestamente a la vicepresidencia. Y entonces su candidato presidencial es un señor que era jefe del gabinete de Néstor, su esposo, y de ella misma hasta que se pelearon, ella y el señor Alberto Fernández. Ambos, Macri y Cristina, han hecho operaciones rocambolescas. Vamos a ver cómo les salen, ¿no? Cristina ha tratado de moderarse, bajándose además de la candidatura presidencial, y eligiendo a un peronista que la criticó mucho, o sea, que se corre al centro, o al menos simula hacerlo, y Macri incluye en su ticket a un peronista, a un peronista, pero un peronista no kirchnerista. Con lo cual Macri también inteligentemente se corre al centro, ¿no? Se corre al centro. Se corre al centro es una expresión que yo no sé si podría decir en España, ¿no? Porque España, en España corre al centro es otra cosa muy distinta. Hay un tercer candidato presidencial que es el ex ministro de Economía, Roberto Lavaña. Roberto Lavaña es respetable, incluso diría venerable, fue un buen ministro a principios de Kirchner, tenía un contexto internacional súper favorable, el precio de la soja volaba, volaba, y logró algo perfectamente atípico en la Argentina, equilibrar las cuentas fiscales. Entonces el señor Lavaña dice, ni Macri ni Cristina, yo voy al medio. Pero, de pronto, el medio, que antes era una avenida ancha, como la 9 de julio, ahora se angostó y es un caminito. No mucha gente quedó ahí. El doctor Lavaña y yo seguimos con nuestra posición, insistimos en que la coherencia es lo que en definitiva espera una sociedad que lo que está buscando del sistema político es previsibilidad, confianza, la profunda crisis de valores que vivimos nosotros en la Argentina se profundiza cuando los dirigentes políticos tienen la inestabilidad que se demuestra en la Argentina últimamente, lamentablemente. Pero quiero correr el respeto, el afecto personal, no comparto la decisión tomada por ellos, pero bueno, la tenemos que aceptar. Este muchacho, Urtubey, es gobernador de Salta, acompaña a Lavaña, parece que va a ser su vicepresidente, y este es Roberto Lavaña. Esos entusiasmos repentinos, hay que dejarlos para las minorías, que son las que en general sacan beneficio de esos entusiasmos repentinos. El pueblo no saca normalmente ningún beneficio, el pueblo saca algo en términos de su bienestar cuando la producción crece, cuando se crea empleo, cuando hay inversión, y nada de eso ha cambiado porque alguien haya sido designado en tal o cual posición. Para mí lo mejor sería que ganara Macri, y luego, si no puede ser Macri, que ganara este señor Lavaña, y luego ya en el peor de los casos que volviera al poder la señora Cristina. Dicho lo cual, como Trump no ha podido construir el muro porque no le han dado el dinero, entonces ahora le exige a México que construya un muro de policías. Y como las amenazas de Trump son creíbles, al menos respecto de México, ya que no de Venezuela, por desdicha, López Obrador y su canciller Ebrard han sido sumamente diligentes en tender un cordón policial para evitar la migración indocumentada centroamericana. El canciller mexicano Ebrard está muy orgulloso por esta captura policial que trata de neutralizar, yo no sé si esto será posible, atajar ese flujo migratorio, pero al menos los mexicanos tienen que tratar de impresionar a Trump. Si fracasan, les van a clavar los aranceles. Del fin de semana lo más relevante que ocurrió, que ya se dio cuenta a los medios de comunicación, fue por parte de la Policía Federal el rescate de 785 personas en ocho cajas de tráiler, cuatro tractocamiones, incluyendo menores de edad. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora de esta operación? ¿Y por qué le digo rescate? Le digo rescate porque van en cajas cerradas de tráiler que no están habilitadas para llevar personas. Esas personas pueden morir por asfixia. Increíble, ¿no? Y esto no es nada nuevo, por supuesto, pero a veces uno dice bueno, yo la verdad no estoy contento con mi vida, ¿no? Yo merezco una vida mejor. ¿No les pasa a ustedes? Yo merezco una vida mejor, ¿no? Yo debería tener más dinero, mejor trabajo, no solo una linda esposa pero también una novia escondida. Uno siempre quiere todo, ¿no? No conviene ser tan ambicioso, tan desmesuradamente ambicioso, ¿eh? No todos se comparen con Enrique Iglesias o con Maluma. No, no, no. Compárense con esta gente que va en esos trailers y que se juega la vida por buscar la libertad, ¿verdad? La vida. Ahora yo me pregunto ¿qué va a hacer México con estos refugiados? Casi 800, ¿verdad? ¿Qué va a hacer México con ellos? ¿Demostrará México la compasión que no encuentra en los Estados Unidos, en las políticas migratorias de Estados Unidos, que divide a la familia, encarcelan a los menores de edad y algunos de ellos luego pierden la vida? Vamos a ver si México le da un ejemplo moral a Trump. No quisiera yo creer que va a deportar a esta gente, ¿no? Debería acogerla y propiciar que encuentren un mejor futuro allí. Eso sería lo ideal, ¿no? Tenemos que ir un segundito a la publicidad. Ahora, luego, estoy muy preocupado porque el fin de semana un medio periodístico que me parece a mí que es independiente, confiable, el Pan Am Post, no sé si ustedes lo leen, el Pan Am Post, ha mostrado ciertas pruebas que demostrarían, prefiero usar el condicional, que parte de la ayuda humanitaria que Estados Unidos volcó para los refugiados venezolanos antes del 23 de febrero, que era la fecha en que se presumía que entraría esa ayuda, toneladas de comida y medicinas a Venezuela, que parte de esa ayuda fue malversada o mal usada o desviada indebidamente, ¿no? Esta es una denuncia que hace Pan Am Post, por supuesto, es una denuncia que recogen encantados los agentes mediáticos de la dictadura venezolana, que la propalan y difuminan y multiplican al punto que acusan a Guaidó de haberse robado 3 millones de dólares, lo cual, hasta donde yo sé, es una patraña absoluta. Pero entonces hablarán Maduro y Jorge Rodríguez su ventríloquo, porque es al revés, es Rodríguez el que ejerce de titiritero y los espías cubanos y es Maduro, aunque no lo parezca la marioneta estalinista. Y luego la defensa de Guaidó. Y después viene lo mejor, que José Hacel, brillantísimo intelectual cubano con el que quisiera conversar sobre cómo podemos defender la libertad en casos extremos, y el de Venezuela me parece que lo es, usando apropiadamente a ejércitos privados, a profesionales de la guerra, puesto que, por ejemplo, Estados Unidos, no digamos ya, los países libres de América Latina no parecen dispuestos a ir a la guerra para libertar a Venezuela. Regresamos con todo eso después de la pausa. Bueno, en un momento voy a conversar con un pensador cubano, un intelectual muy brillante, yo lo respeto mucho, José Hacel. Vamos a hablar de los ejércitos privados. Pensando, por supuesto, en Venezuela, ¿no? Él escribió un artículo periodístico muy penetrante hace poquito, me encantó, lo leí, quedé fascinado. Y efectivamente, si hay ejércitos privados que uno puede contratar en Estados Unidos, en Australia, en Sudáfrica, en Rusia, ¿no es cierto?, y Gran Bretaña. No sé si son, a lo mejor son caros, pero bueno, la libertad tiene un precio, ¿no?, oneroso. Y creo que es un tema fascinante. Como les conté, veo con gran preocupación una denuncia que ha hecho un medio periodístico serio, el Pan Am Post, sobre un uso indebido de la ayuda humanitaria que Estados Unidos, el USAID, donó para los refugiados venezolanos. Esta denuncia ha salido en el Pan Am Post y Telesur, por supuesto, la recogió y la esparció, ¿no? Pan Am Post hizo públicas revelaciones que indican una trama de corrupción por parte de sectores de la extrema derecha venezolana para apropiarse de supuesta ayuda humanitaria enviada por USAID y el gobierno colombiano para Venezuela. Cabe destacar que el cuerpo del artículo se revela que una de las razones para los intentos apresurados de ingresar la supuesta ayuda humanitaria, que era comida deshidratada proveniente de la USAID, se basa en que el 60% de esta se encontraba en mal estado. Esto fue confirmado por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia en un comunicado fechado el 31 de mayo de 2019, citado por el sitio web de noticias Nueva Prensa de Oriente. Son demasiadas citas de demasiadas fuentes como para creer a pies juntillos en todo esto, o sea que el 60% de la comida donada deshidratada estaba en mal estado descompuesta. Yo me permito como mínimo dudar de todo esto. Más todavía porque el analfabeto dictador Maduro hace de caja de resonancia. Y mientras nosotros estamos en esta lucha y gobernando todos los días con amor, atendiendo los temas de gobierno todos los días, los temas del pueblo, ellos andaban en sus marramucias, en su cortela. No es nueva la corrupción en los actores de la oposición. Eso no es nuevo. Lo que es nuevo es la vulgaridad en que están repartiéndose el dinero y las riquezas de Venezuela. Se burlaron del gobierno de Estados Unidos y la ayuda humanitaria y se agarraron todo el billete y se lo repartieron como locos. Las pruebas están saliendo por aquí, por allá. Bueno, primero no hay tales pruebas. Segundo, quien acusa de ladrones a los opositores es un buitre, un ave de carroña. Es alguien que ha saqueado, desfalcado a los venezolanos. Dicho todo esto, lo secunda el maléfico Jorge Rodríguez. Rodríguez ha acusado hoy a Juan Guaidó de haber robado 3 millones de dólares de la ayuda humanitaria de Estados Unidos. Yo estoy bastante seguro porque quiero creer en Guaidó que esa acusación es completamente infundada y canallesca, más todavía porque proviene de un sujeto de tan baja estofa como Rodríguez. También ha acusado al ex jefe de despacho de Guaidó, el señor Barrero, de contratar sicarios en Colombia. Yo creo que todo esto es descabellado, no tiene fundamento, no es creíble, ¿no? Pero es, como siempre, una campaña de asesinato moral, de linchamiento moral contra las voces más preclaras de la oposición venezolana. Y Rosana de Cúcuta dice que no le alcanza el dinero para poder contratar a los sicarios que provienen de El Salvador, de Honduras y de Guatemala. Y Marrero se compromete a entregarle entre 500 y 700 mil dólares diarios para la cancelación de estas, estas, estos criminales. Y aquí le dice el señor Marrero al señor Guaidó le dice pídele a Duque suponemos que se refiere a Iván Duque que pídele a Duque una ONG que sirva para canalizar los fondos y le pasa el teléfono a la señora llamada Rosana de Cúcuta así está presentada en su celular. ¿Esa es una prueba? Yo veo ahí una foto de un celular de un supuesto intercambio de mensajes entre un supuesto señor Marrero y un todavía más supuesto señor Guaidó. Nada de eso se puede creer. Yo no conozco a señor Marrero que está preso que es un preso político pero estoy seguro de que el señor Marrero no disponía de 500 mil dólares diarios 700 mil dólares diarios eso no tiene ningún sentido ningún sentido es un disparate y entonces sigue por supuesto desbarrando y calumniando y difamando este agente provocador retorcido Jorge Rodríguez aquí yo llamo un gallinazo sin plumas. Ya que usted pide una investigación nosotros le decimos pide una investigación también sobre quién financió a los terroristas en el campo de entrenamiento de Chinácota donde se entrenaron para asesinar al presidente Nicolás Maduro quién financió la compra de los drones para el atentado contra el presidente Maduro en Colombia quién financió la rumba en Cúcuta y luego vamos a hablar un poco de eso donde estaba el flamante presidente de la comisión de controlería de la asamblea nacional diputado Freddy Superlano donde está donde está el dinero de la ayuda humanitaria y además del dinero de la ayuda humanitaria donde están los 3 millones de dólares del llamado concierto Venezuela 8 donde está bueno estos que se han robado todo en Venezuela todo ahora son los acusadores ahora son catones que autoridad moral tienen estos ladrones yo no sé si se ha usado bien o no tan bien la ayuda humanitaria entre Estados Unidos y los líderes de la oposición venezolana no sé no sé vamos a investigar diremos la verdad pero en todo caso eran donaciones de Estados Unidos de Canadá de Alemania no eran dineros públicos de los venezolanos o sea que los que denuncian son estos conspicuos masivos ladrones venezolanos yo digo con qué cara con qué desfachatez y sin prueba ninguna acusa de esto al presidente Guaidó se lo embolsilló directamente Juan Guaidó hay muchísimos señalamientos y hay muchísimos indicios donde Juan Guaidó pidió personalmente ese dinero 3 millones de dólares claro se acuerda que iban a reunir 150 millones de dólares decía el imbécil este inglés multimillonario inglés decía que eran 150 millones de dólares después decían que eran 100 millones de dólares fueron 3 millones de dólares y se lo agarró Guaidó y dejaron a todas las personas que trabajaron para montar las tarimas el sonido a los trabajadores que se encargaron del montaje del concierto jamás les pagaron porque ni siquiera utilizaron esos 3 millones de dólares para pagarle a la gente bueno este canalla llama imbécil a Sir Richard Branson que es un billonario raramente un imbécil se vuelve billonario él ha construido su propia riqueza además no es un heredero es más probable que el imbécil sea Rodríguez cuando Pedro habla de Juan habla más de Pedro que de Juan o sea que el sospechoso de imbécilidad aquí es el señor Rodríguez no el señor Branson luego la verdad yo no creo que Guaidó se haya apropiado de 3 millones de dólares de la ayuda humanitaria no lo creo no lo creo el señor Guaidó es un hombre limpio tiene las manos limpias tiene un corazón generoso bondadoso está entregado de cuerpo y alma a la causa de la libertad en Venezuela lo puede matar cualquier día no es un ladronzuelo como estos que lo denuncian pero claro este ataca sin pruebas además dice que el concierto humanitario no le pagaron a los técnicos del sonido yo voy a investigar pero mi primera intuición es que todo esto es una patraña un montaje cuando se realizó el maladado concierto cuyos 3 millones de dólares fueron robados directamente por el señor Guaidó y de los cuales no apareció ni un peso para pagarle a los trabajadores colombianos que se encargaron de la organización del concierto el 22 de febrero todos ellos se fueron de rumba el señor Superlano el señor Lorenzales la señora Gaby Arellano el señor Olivares el señor Lester Toledo que por cierto se fue de Colombia dejando una deuda millonaria en hoteles y en restaurantes costosos allá en Colombia bueno primero habría que definir qué es lo que este sujeto maléfico entiende como irse de rumba vamos a suponer que estos señores de la oposición venezolana era un viernes 22 de febrero había terminado un concierto exitoso habían cantado ahí las voces más famosas de la canción en español de la música en español había estado Alejandro Sanz había estado Miguel Bosé había estado el Puma había estado Juanes todos los grandes y entonces este señor considera que después del concierto los organizadores no pueden ir a cenar o a tomar unas copas eso a él le parece que es moralmente repugnante se fueron de rumba que cosa si se derrumba o sea en un país libre la gente adulta no se puede ir a cenar y a compartir dos o tres cervezas eso a él le parece que que hay que censurarlo que hay que controlarlo que hay que amordazar a la gente que se va de rumba ¿verdad? está prohibido irse de rumba los chavistas nos prohíben incluso si no estás en Venezuela estás en Cúcuta ah no y con tu dinero tampoco no te puedes ir de rumba no porque la revolución socialista es una cosa muy seria muy seria tienes que estar siempre de luto circunspecto pasando hambre privado de tu libertad eso es ser un patriota ¿no? el que se va de rumba es un canalla es un traidor es un traidor un vendepatria ¿qué cosa es irse de rumba para el señor Rodríguez? ¿qué cosa? lo que han hecho ellos en 20 años de Venezuela es irse de rumba con los dineros públicos de los venezolanos es que eso no es una rumba eso es una orgía es la orgía perpetua la orgía perpetua la que ellos han perpetrado entonces se fueron de rumba y la escandaliza los denuncia dice dejó una deuda millonaria en un hotel y un restaurante vamos a ver si eso será verdad pero si pasó dos noches en Cúcuta no creo que pasar dos noches en un hotel en Cúcuta pueda dejar una deuda deuda millonaria no no sé ya le preguntaré al este Toledo a lo mejor quedó debiendo una noche o tres copas en un restaurante pero de ahí a decir que eso es una deuda millonaria por favor ridículo se defiende con aplomo pero no es una explicación clara y yo estoy con el presidente Guaidó y estoy seguro de que no ha robado nada es una explicación un poco confusa porque dice no son fondos públicos pero en realidad claro si eran donaciones de Estados Unidos y de USA si son fondos públicos solo que no son fondos públicos venezolanos son fondos públicos de Estados Unidos pero si alguien ha metido la mano y a veces hay gente que mete indebidamente la mano en la lata bueno habrá que separar a esa persona de la oposición venezolana y habrá que denunciarla o lo que fuera en cualquier caso yo me niego a creer que Guaidó sea el ladronzuelo pícaro que dice el taimado de Jorge Rodríguez además Guaidó con mucha serenidad dice bueno vamos a investigar y será una investigación imparcial y la va a hacer la justicia colombiana donde en Colombia sí que hay justicia bueno no para juzgar a los terroristas de las FARC pero esperemos que sí por lo menos para saber si se hizo un buen uso de las donaciones antes del 23 de febrero decidimos enviar decidimos enviar la investigación de lo que sucedió en Cúcuta directamente a autoridades imparciales a la fiscalía de una vez de Colombia donde se presentará la investigación que se adelantaba para rendirle cuentas al país en definitiva el país quiere superar esta tragedia que hizo hoy por eso fuimos al mundo a buscar ayuda humanitaria por eso hemos conseguido ayuda y claridad con lo que venimos haciendo para atender salvaguardar vidas de venezolanos bueno presidente Guaidó yo estoy con usted por supuesto usted no es perfecto pero yo soy mucho más imperfecto que usted así que yo sigo viéndole a usted para arriba usted tiene coraje yo no tanto a veces de veces claro para tener este peinado hay que tener un poquito de coraje igual bienvenidos de vuelta al programa estoy encantado hoy no solo porque he regresado de Madrid y en Madrid me sentí muy arropado y muy querido por los lectores y los televidentes es increíble como se ve este programa en todas partes y eso no es tanto un mérito del programa sino de Youtube de la tecnología de nuestro tiempo estoy feliz también porque ha venido una intelectual un brillante escritor que yo admiro mucho José Hacel un aplauso para él por favor bienvenido gracias gracias querido José por estar aquí sé que has estado recientemente con tu mujer en Europa en un viaje largo y feliz en días pasados leí un artículo tuyo sobre los ejércitos privados los profesionales de la guerra y sobre el derecho constitucional de este país para las patentes de corso ¿quieres explicarnos un poquito eso por favor? me encantaría es curiosísimo y lo que me llamó la atención es que los padres fundadores de Estados Unidos en la constitución incluyen ese privilegio del congreso de utilizar lo que ellos llaman patentes de corso para contratar ejércitos privados por así por así llamarles y ¿por qué crees que incluyeron eso? ¿en qué estaban pensando? estaban pensando yo supongo en que hay momentos en que quizás no es necesario o no es lo más correcto utilizar las fuerzas armadas del país por sí y ese día preferible contratar fuerzas armadas independientes para no tener que utilizarlas del país eso fue parte del pensamiento de ellos que sabios que visionarios visionarios totalmente porque es algo que hoy en día lo estamos viendo se está utilizando pero cuando yo empecé a hacer las investigaciones lo que me llamó la atención fue eso que los padres fundadores lo incluyen en la en la primera artículo de la constitución norteamericana ahora esto se ha hecho alguna vez aquí en los Estados Unidos o sea el congreso autorizado al gobierno no a ir a una guerra sino a contratar a un ejército de profesionales para librar una guerra bueno lo hemos utilizado en muchas ocasiones no necesariamente con aprobación del gobierno el procedimiento es que el congreso autoriza una patente de corso y el presidente la firma claro si en algunos momentos utilizó creo que fue el presidente marison en un momento lo utilizó y el congreso lo utilizaron si otros países lo han utilizado históricamente bolivia utilizó patente de corso en la guerra del pacífico porque no no tenía suficiente fuerza militar bueno y sobre todo no tenía marina no tenía marina para enfrentar a China simplemente subcontrató la marina es decir que las patentes de corso se han utilizado a través de la historia pero quizás lo más interesante hoy en día es que se han creado organizaciones enormes privadas con capacidad militar extraordinaria quizás ese es el nuevo factor hoy en día exacto que no ocurría hace 100 años tú mencionas en tu artículo que es además como un ensayo porque lo tuyo siempre es de una gran luminosidad intelectual en Estados Unidos hay dos Academy y G4S son dos de las mayores hay otras si cuán grandes son y cuán cuánto poderío militar crees que tienen bueno pueden movilizar miles de tropas si es necesario es más hoy en día esas compañías por ejemplo son las que proveen la seguridad en las embajadas norteamericanas a través de todo el mundo es decir que las embajadas norteamericanas son protegidas típicamente por organizaciones privadas no necesariamente por fuerzas militares del ejército ¿cotizan en bolsa? no estoy seguro si cotizan en bolsa sí en realidad sí una de ellas cotiza en bolsa seguramente sí y yo diría que seguramente valen centenares de millones de dólares o miles de millones de dólares o miles de millones de dólares ¿no? seguro sí ¿alguna de estas dos compañías que haremio G4S estaría en condiciones tecnológicas de derrotar a un ejército como el venezolano? bueno depende quizás para una campaña de ejército contra ejército puede ser una cosa un poquitico más difícil pero quizás para otro tipo de acciones menores pueden ser atentados pueden ser otro tipo una operación relámpago de entrar y salir esto para todos están disponibles y con fuerzas interesantísimas desde el punto de vista militar una capacidad extraordinaria porque contratan típicamente militares que han servido en las fuerzas armadas exacto élites que han sido tropas de élite élite o sea son profesionales estos no son aventureros aficionados no, no estos han ido a la guerra han ido a la guerra y saben cómo se hace una guerra es más esta compañía reclutan y tienen su puesto para reclutar precisamente a las fuerzas armadas ellos reclutan de los militares norteamericanos es inapropiado o injusto llamarlos mercenarios claro la palabra mercenario tiene una sonoridad despectiva leemos yo creo que en los últimos años le hemos dado una connotación peyorativa pero francamente por ejemplo hasta el siglo XVIII siglo XIX esto de la patente de corso era un honor recibir una patente de corso era un honor que el gobierno le daba a una organización privada para hacer algún tipo de acción es decir que nosotros hemos creado ese término y le hemos dado esa connotación pero no es necesariamente así no porque el mercenario es un hombre que arriesga su vida es un hombre valiente y que puede estar librando una batalla justa yo creo que hubo muchos patentes de corso en la primera guerra mundial la legión extranjera y combinar el valor personal con una ganancia económica no es nada malo no tiene nada malo y es lo que hace un mercenario está combinando su ganancia personal con su valor personal exacto y son caros ¿cuánto puede costar uno? ellos no publican cifras exactamente pero sospecho que sí que son caros pero sin embargo puede haber compañías más baratas hay compañías rusas por ejemplo sospecho que sean un poco más baratas claro y tú mencionas dos compañías británicas ¿verdad? hay una que se llama Control Risks como control de riesgos y otra es AEGES o AEGES Defense Service ¿verdad? correcto estas son inglesas son inglesas y hay australianas también hay a través de todo el mundo este tipo de compañías pregunta pensando en Venezuela y dado que ni Estados Unidos ni otros países de América quieren enviar sus tropas o usar sus aviones su poderío militar para tumbar a la dictadura de Maduro esta sería una alternativa viable razonable fíjate que los venezolanos en el exilio los que quieren liberar a su país disponen algunos de ellos de fortunas muy grandes ¿no? no creo que eso esté al alcance de una persona de un individual yo creo que esto tiene que ser a nivel de gobierno supongo que las cantidades son extraordinariamente para una fuerza grande para un ejército centenares de millones de dólares claro quizás para algunas algunas acciones limitadas quizás puede estar al alcance de una persona privada o de una organización privada pero lo curioso es que le da una una opción al gobierno norteamericano o a cualquier gobierno le da una opción de no necesariamente utilizar sus fuerzas armadas sí por ejemplo Ron Paul cuando estaban los secuestros de los barcos en el golfo etc sugirió no enviar la marina norteamericana pero simplemente contratar a estas agencias para que resolvieran ese problema en esa parte del mundo el senador ¿no? el senador Ron Paul el senador Ron Paul es que tiene todo el sentido del mundo porque estás contratando a gente que sabe sabe lo que hace ya lo hizo están entrenados y bueno y son profesionales ¿no? en el caso por ejemplo de Venezuela yo no lo había pensado detalladamente pero no solo existe la posibilidad que pudiera existir sino que también yo sospecho que muchos venezolanos quizás se quisieran unir seguramente a esas fuerzas profesionales entonces pues eso daría otra capacidad que no sea considerado por lo menos en Colombia hay mil y me quedo corto me quedo corto o sea que hay mil mil quinientos ahora ¿tú no crees que el presidente constitucional Juan Guaidó es presidente legítimo de Venezuela ¿no es cierto? no es un individuo es presidente él puede ir a la Casa Blanca reunirse con Trump reunirse con el Congreso y tratar de activar este tema de ponerlo en la agenda ¿no sería posible que él pusiera en marcha un plan de esta naturaleza? si es posible teóricamente inclusive yo diría que es posible que como representante de un gobierno venezolano ese gobierno si tuviera los fondos pudiera contratar una de estas compañías independientemente sin necesidad de los Estados Unidos con los fondos por ejemplo de las refinerías que antes pagaban a PDVSA y ahora no muchos de esos fondos han quedado congelados exacto es decir que si existe la capacidad económica existe la posibilidad de contratar una de estas empresas ¿y el Congreso de Estados Unidos tendría que dar la autorización? bueno si envuelve a los Estados Unidos claro pero si es algo que no tiene nada que ver con los Estados Unidos pues no no tiene nada que ver con eso exactamente el caso de Bolivia por ejemplo no tiene nada que ver con con los Estados Unidos es una negociación entre el gobierno libre de Venezuela que encabeza el señor Guaidó y sus representantes en el exilio y una de estas compañías y estas compañías todas las cuales van a estar encantadas de sentarse con ellos si van a cobrar van a estar encantadas seguro claro luego tú pasas a la siguiente etapa José que es definir el plan o sea cuáles son los objetivos exacto qué se puede hacer y qué no y qué capacidad tienen para hacerla correcto yo no creo que estas compañías van a tener digamos una fuerza aérea sofisticada quizá claro o una pero sí van a tener la capacidad los Estados Unidos ha utilizado estas compañías en Irak por ejemplo y ha contratado muchos de estos personales y lo han utilizado en esas situaciones francamente porque no quieren hasta cierto punto tener el cargo político de que son jóvenes norteamericanos que están muriendo en un país simplemente prefieren contratar una de estas empresas sí y a lo mejor incluso si Guaidó hablara con Trump y yo creo que sería altamente conveniente que lo hiciera no sé qué piensas tú se podría llegar a un acuerdo de hay una parte de las tropas que son venezolanas una parte que son profesionales de la guerra y luego Estados Unidos puede ayudar con aviones o con misiles sin poner soldados en tierra no sé todo eso sería posible porque ya estamos hablando de una conversación entre dos gobiernos en ese caso yo creo que eso sí pudiera ser una combinación de fuerzas digamos de ejército de una de estas compañías y fuerzas navales o aéreas de los Estados Unidos esa conversación pudiera ser ahora nuestros enemigos en Caracas nos podrían decir pero ustedes son unos indecentes ustedes son unos obscenos ustedes están pagando por ganar una batalla política ¿se justifica pagar para ganar una batalla en la que está en juego la libertad? bueno yo creo que si la libertad la libertad estar en juego se justifica casi cualquier cosa para defender la libertad desde ese punto de vista esto es una una capacidad nueva relativamente nueva que ha aparecido en el mundo que francamente no la teníamos hace 30 o 40 años de estas enormes empresas con capacidades bélicas importantísimas que pueden ser contratadas todavía no hemos quizás entendido o definido específicamente cómo se puede utilizar que eso es parte de las preguntas que tú me estás haciendo pero el potencial está ahí el potencial está ahí ahí existe esa capacidad militar cómo utilizarla bueno y yo creo que las guerras del futuro tendrán mucho que ver con estos ejércitos privados Pepe Figueres en Costa Rica se adelantó a su tiempo en el año 1948 abolió el ejército en Costa Rica completamente fue un genio genial y luego los americanos hace 30 años entraban en Panamá y lo mismo o sea que nosotros que somos países pobres en América Latina para qué necesitamos un ejército de 120.000 soldados todos mal pagados todos humillados para qué para qué no absolutamente innecesario innecesario contratas un ejército así de estos y ya está no exactamente exactamente cuesta menos y bueno yo creo que a la larga quizás hasta cueste menos y son efectivos por un tiempo un tiempo limitado exacto por cierto los países africanos los están utilizando mucho ya lo creo en África algunos de los países simplemente tienen un problema con otro país no tienen la capacidad de limitar contratan a una agencia contratan a uno de estos ejércitos tienen el dinero claro y contratan a uno de estos ejércitos claro Sudáfrica tiene tiene este tipo de ejércitos privados es que al final del día el ejército privado es un poco como los guardias de seguridad en una corporación correcto cuando tú llegas aquí a la mega hay unos guardias de seguridad no es cierto no es la policía pública del condado no pero uno quiere protegerse quiere seguridad uno paga por eso correcto y es perfectamente aceptable y en muchos casos hasta más eficiente mucho más eficiente mucho más eficiente porque el Estado te la promete y te quita impuestos para eso y luego no te la da si no te la da entonces uno busca un privado ya no y que se pueden utilizar por tiempos limitados claro exacto si uno tiene un país tiene un ejército tiene un ejército lo tiene básicamente por vida del país pero un país que pueda contratar un ejército para una acción específica lo contrata lleva a cabo la acción y se acabó pero además yo te digo antes de ir a la primera pausa José yo te aseguro que si tú contratas a dos de estos ejércitos privados no solo derrotan al ejército de Venezuela en tres días te aseguro sino que la mitad del ejército venezolano luego presenta sus resumés para entrar a trabajar al ejército privado muy probablemente te aseguro que todos ellos estarían encantados así es regresamos con el gran José Acel después de la pausa vamos a hablar de todo esto de todos estos temas que nos preocupan hondamente la libertad la libertad la batalla por la libertad las democracias tienen que saber defenderse y la libertad tiene a veces un precio no menor estamos dispuestos a pagarnos regresamos con José Acel ha venido José Acel yo lo admiro mucho es un brillante pensador y los pensadores no tienen nacionalidad me parece porque a los pensadores les cabe el mundo en la cabeza esta es mi experiencia con los más grandes intelectuales que yo he conocido no todos los intelectuales son inteligentes no todos pero José es un intelectual inteligente y le cabe el mundo en la cabeza entonces ya da igual que sea cubano americano de origen europeo da igual ¿no es cierto? completamente es irrelevante es irrelevante lo que le preocupa a él es el mundo y la libertad entonces a partir de Venezuela pero también de Cuba por supuesto ¿no José? y de tu experiencia global tú eres un empresario que has tenido un éxito formidable has casi vivido entre América y China viajabas a China cada seis semanas yo te pregunto pensando en el globo en las no sé si doscientas cuarenta y pico doscientas y tantas naciones ¿todos queremos ser libres? ¿todos queremos tener una democracia liberal representativa? ¿o hay países que se suicidan? ¿hay países que pudiendo elegir la libertad eligen la dictadura? vamos a ir un paso más atrás yo creo y hacer la pregunta si la libertad o el deseo o la ansiedad de libertad es un valor universal es decir si todas las personas a través de la historia y en todos los lugares han deseado ser libres yo quisiera creer que sí yo también los padres fundadores de Estados Unidos Jefferson escribe en la declaración de independencia que todos los hombres son creados libres es decir que los padres fundadores tenían esa manera de pensar que era un valor universal sin embargo yo he empezado a creer que no lo es que muchas personas y podemos hablar de naciones no necesariamente de países que muchas naciones simplemente prefieren otros valores prefieren seguridad por ejemplo seguridad nacional más que libertades personales en el caso de China por ejemplo la libertad personal la subestiman o por lo menos no la aprecian como la puedo apreciar yo o tú comprendo inclusive un caso por ejemplo clásico en los mismos Estados Unidos cuando vienen los ataques de septiembre 11 inmediatamente el congreso de Estados Unidos con la aprobación de la nación pasa la ley patriota que recorta libertades individuales pero te da más seguridad bueno cambiamos por la promesa pero estuvimos dispuestos a pagar por esa seguridad con nuestra libertad eso me hace pensar de que no es un valor universal y que no lo ha sido a través de todos los tiempos por ejemplo en Egipto estábamos comentando anteriormente un país que crea las pirámides no existía ni siquiera una palabra para libertad es decir que y en casi todos los países árabes la cultura de la libertad no ha arraigado no ha arraigado o sea Egipto pasó de Mubarak al Sisi que es mucho más despótico de lo que era Mubarak pero entonces nos equivocamos porque fíjate Jaime nos equivocamos con la primavera árabe bueno nos equivocamos y este es el punto para mí clave nos hemos equivocado casi toda la política exterior de los Estados Unidos está basada en la premisa de que todos los pueblos ansían la libertad hemos ido a varias guerras bajo esa premisa y hemos tratado de implantar democracias en naciones que quizá no quieren ser democráticas o más fundamentalmente que nos quieren ser libres que nos quieren ser libres vamos a poner democracia aparte por ejemplo entonces si estamos diseñando nuestras políticas exteriores en una premisa incorrecta vamos a tener siempre problemas por eso yo me estoy preocupando y haciendo mucho esa pregunta la libertad es ansiada por todos déjame esbozar una explicación si acaso incompleta de la pregunta que tú planteas si toda nación anhela ser libre yo creo que las naciones que no han conocido la libertad aquellas naciones en las que no se ha arraigado no ha echado raíces la cultura de la libertad tú has mencionado China Rusia es otra como no saben lo que es la libertad quizás no saben lo que se están perdiendo pero las naciones que si han conocido la libertad ya luego no están dispuestas y entonces como explicamos la ley patriota después de septiembre 11 como explicamos aún en Estados Unidos una población que pide más y más gobierno o pide más y más intervención del gobierno estamos conscientes de que cualquier función que le pedimos al gobierno tenemos que pagarla con nuestra libertad claro comprendo comprendo tu punto pero no se podría discutir que el estadounidense ciudadano de este país es básicamente un individuo libre sin duda pero que ha estado dispuesto como pasó después de septiembre 11 a cambiar o a entregar parte de su libertad por mayor seguridad comprendo y yo creo que ese es el trato que muchas personas y muchas naciones hacen que están dispuestas a aceptar no ser libres o ser menos libres siempre y cuando tengan beneficios económicos por ejemplo si claro los chinos han prosperado enormemente en los últimos 30 años y entonces no elegir ellos un gobierno periódicamente no les importa tanto en lo absoluto porque ellos dirán la dictadura comunista me ha mejorado la vida o la libertad no es importante para ellos claro ahora esto me lleva porque es el territorio al que quisiera llevarte a Cuba y a Venezuela yo no sé si Cuba y Venezuela son comparables ¿por qué? porque la república cubana no ha conocido casi lo que es la libertad ni la democracia o me equivoco no o sea los años en que Cuba ha sido una república libre y democrática son una absoluta minoría 30 años depende cuáles gobiernos podemos incluir o no algunos siendo generosos generosos 30 años en todo lo que es la república de 1902 hasta la fecha o sea la libertad es una excepción ha sido una excepción con lo cual podríamos decir que el cubano promedio no ha estado acostumbrado a ser libre no ha estado acostumbrado a ser libre y no entiende yo creo a cabalidad las responsabilidades de un ciudadano libre que no son pocas que no son pocas y son amplias cuáles son las más pensadas bueno no solamente el comportamiento personal respetar los derechos de otras personas el voto por supuesto es decir una serie de responsabilidades que son parte pero también entender que tu destino individual depende principalmente de tus decisiones exacto y no mirar al gobierno para las soluciones que las soluciones son de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo correcto o sea que no es que el estado te tiene que dar una casa un empleo una jubilación no no se puede depender en el estado pensar que yo soy el que tengo que resolver como persona claro ahora bien en Venezuela José que no es un país que yo me pueda jactar de conocer he ido solo una vez hace 20 años pero Venezuela tuvo 40 años de democracia y de libertad consistentes consistentes entre el 58 y el 98 por lo tanto de los venezolanos si me atrevería a decir que están acostumbrados que conocen la libertad que la han disfrutado y que además han gozado de unos ciertos estándares de vida prósperos si pero yo añadiría otro factor no solo en el caso de Venezuela sino en el caso de toda nuestra América Latina la herencia intelectual de España nos ha creado en todo el continente una idea de cuál es la función del gobierno diferente a la que va mano a mano con la libertad individual es decir que en América Latina es una herencia mala es una herencia mala porque vemos el gobierno con unas funciones amplias el gobierno tiene que hacer esto tiene que hacer lo otro tiene que preocuparse de la salud de todas las cosas en vez de nosotros como seres individuales como personas es decir que quizás es nuestro entendimiento en América Latina de cuáles deben ser las funciones del gobierno si tú me preguntas a mí como pensador libertario el gobierno debe proteger mi vida mi libertad y mi propiedad punto más nada sin embargo otras personas piensan en toda América que el gobierno tiene que hacer esto tiene que hacer lo otro o sea que la herencia española y la herencia de la religión católica que es muy enemiga del individualismo y del dinero son cosas que nos han lastrado un poco culturalmente ahora y son jerárquicas de arriba hacia abajo siempre que es parte del problema político yo si creo que si tú eliges al azar a 10 venezolanos allá allá 9 de ellos están desesperados por ser libres quieren ser libres yo no dudaría eso en lo absoluto ¿de acuerdo? de acuerdo la gran pregunta es ¿qué están dispuestos a hacer para conquistar la libertad que les han robado? o sea y esto te lo pregunto yo a ti es una buena idea que si tú eres un venezolano y te sientes secuestrado en tu país te sientes secuestrado un súbdito no un ciudadano libre es una buena idea que tú esperes que los políticos te resuelvan ese problema o sería mejor que cada ciudadano dijera yo tengo que hacer algo yo tengo que hacer una contribución y sumadas esas contribuciones a lo mejor propiciamos el cambio cada persona tiene que decidir y tiene que ser parte de ese proceso Jaime mira yo estuve como tú comentaste recientemente en los países del Báltico en los países de Estonia Latvia y Lituania países pequeños la población es aproximadamente un millón de personas esos tres países se enfrentaron a la Unión Soviética nada menos a la Unión Soviética uniéndose de manos los tres países dos millones de personas cantando el himno nacional esa fue la revolución de esos países hasta que lo hicieron que fantástico cuatro años unidos cantando el himno nacional pero eran dos millones de individuos dos millones de manos a través de tres países a ver quién dispara a una cadena humana de dos millones de individuos Gorbachev no se atrevió a disparar hasta que llegó un momento que dijo me rindo con esta gente eso fue todo lo que hicieron cantar pero este es un tema capital el que está planteando José ¿por qué? porque a veces el ciudadano piensa yo tengo que dejar que el el político sea Capriles o sea Borges o sea Guaidó o sea María Corina quien sea que ese político decida por mí y que ese político gobierne mi futuro mejor que yo y a lo mejor ese político no va a hacer bien el trabajo es un trabajo que tiene que hacer la propia gente el ciudadano individual es el que tiene que tomar esas decisiones y cada día yo me convenzo más cada día que ese es el poder de la democracia está centrado en el ser humano en el poder del individuo del individuo no del gobierno no del representante no del político claro porque además la representación de ese político opositor es bastante arbitraria nunca se sabe quién lo eligió a cuánta gente representa si su agenda es compatible con la mía con la mía ¿verdad? correcto o sea todo eso es discutible y los países tienen peculiaridades volviendo a estos países porque acabo de regresar de ahí por ejemplo pero es genial lo que has contado de la cadena humana cantando y ganaron y ganaron claro pero por ejemplo un problema de inmigración que tienen el 40% de la población son rusos y esos países curiosamente no dan ciudadanía por nacimiento en realidad solo hay 30 naciones en el planeta que otorgan ciudadanía por nacimiento y todas están en las Américas en el resto del mundo no es así no es así es ciudadanía ándate a Suiza ándate a Dinamarca no no por sangre en algunos casos paterna materna ambos pero es así solamente entonces eso es con 40% de la población que no tiene ciudadanía ninguna porque nacen ahí pero son rusos no son rusos no son ciudadanos rusos ni son ciudadanos ni son tampoco estonios ni lápidos no tienen ciudadanía ninguna José ha sido absolutamente fantástico escucharte me quedo con la imagen de los 2 millones de que serían estonios lituanos y y lápidos y lápidos de la mano cantando y derrotando al imperio soviético correcto un aplauso para José Acel por favor gracias bueno bueno ante ayer sábado en la feria de libro de Madrid en el parque del retiro vinieron centenares de personas yo creo que más de mil personas y mil personas en una feria de libro peatonal son muchas personas las quedé verdaderamente impresionado y profundamente agradecido gracias de corazón la gente había tomado aviones de todas partes trenes de todas partes y el cariño fue increíble desbordante gracias a Gabriel Al Solar Elizabeth Cervantes Erwin Conde Rosa Gese que vino de Alemania Pierina y Carla Daniel Martín Beatriz Garabatos Valeria Álvarez Rosa Rodríguez de Velasco y Robert Sánchez también en el counter de American una chica genial me dijo hay una mujer llamada como tu esposa Silvia Núñez que está en Puerto Plata y te ama y me puso a hablar con Silvia Núñez la dominicana de Puerto Plata un abrazo para ti Silvia Núñez de Puerto Plata que no se entere mi Silvia Núñez del arco del I ya regresamos bueno nuestra hija Zoe de 8 años conoció Madrid hace pocos días todos los días íbamos a caminar por el retiro el clima fue realmente una delicia sol pero fresco no agobiante no sofocante y Zoe me decía papá tengo manos de Madrid manos de Madrid eran manos resecas por supuesto pero ahora quiere conocer Londres será Londres en Londres está Iván Duque el gran presidente colombiano Iván Duque lo admiramos mucho se reunió con la primera ministra saliente Teresa May yo creo que Boris Johnson va a ser el próximo primer ministro de Gran Bretaña el presidente de Colombia Iván Duque visitó el lunes a la primera ministra británica Teresa May determinado a acabar con el narcotráfico la deforestación la minería ilegal y la corrupción el mandatario colombiano incluyó en su defensa de la legalidad el denunciar la dictadura en Venezuela y los crímenes contra la humanidad que han sido cometidos sistemáticamente se trató en la conversación los esfuerzos que hay entre el grupo de contacto el grupo de Lima y las instancias internacionales donde pude ser bastante enfático en que cualquier solución empieza primero por el cese la usurpación y la dictadura segundo que se haga el gobierno de transición y tercero que haya un llamado a elecciones libres y yo creo que en eso es algo que compartimos con el Reino Unido bueno estamos de regreso y estamos felices gracias de corazón buenas noches y hasta mañana gracias 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 Gracias.